Este es el Minute Maid. Almita nos lo recomienda porque es muy bueno para todo. Es bueno para el mal de ojo. Es bueno para las arrugas. Es un anti-cáncer. Esto es en contra del cáncer. Bueno para el corazón. Bueno para rebajar, bueno para buscar novia. Para que te aumenten el crédito. Es bueno para que te aumenten el crédito. Ahora que tenemos un problema de crédito, uno toma esto todos los días, tres veces al día, que iba para el banco, increíblemente, ¿verdad Almita? La gente lo reconoce. El banquero me está tomando Minute Maid en Blackberry. Sí. Y debe ser que como uno y demás, el banco sabe que tomando esto todos los días, tres veces al día, ¿no Almita? Tres veces al día. Uno es increíble. Yo me voy a tomar el poquitico que me queda. Además para ese vino. Ese vino, bueno. Es rico. Eseñado lengua roja. Ok.